El Estado de Honduras tiene todo listo para recibir y enjuiciar a Gilbert Reyes, sospechoso de matar a tres mujeres en Roatán, Islas de la Bahía, según el ministro de Seguridad Gustavo Sánchez. El avión policial Alcón 03 sería el encargado de transportar al acusado, quien se presentará a audiencia el 14 de mayo en República Dominicana, donde se determinará su extradición. Tenemos todo listo para ir a traer a esta persona cuando las autoridades de República Dominicana lo entreguen, mencionó el ministro. Actualmente guarda prisión en el país caribeño tras ser detenido el pasado 29 de marzo, dos meses después de convertirse en el principal sospechoso del crimen de las tres hondureñas, Nikendra McCoy, Dionis Olorzano y María Antonia Cruz. Según explicó Sánchez, la detención se pudo llevar a cabo luego de que la Interpol de República Dominicana alertara al Interpol de Honduras sobre la aparición del estadounidense, quien intentaba salir de ese país para disfrutar de Semana Santa. Tras la detención, las autoridades hondureñas enviaron la documentación necesaria para luego continuar con el proceso de extradición. El ministro aseguró que Honduras está haciéndolo pertinente a través de Cancillería, la Corte Suprema de Justicia y el Ministerio Público para ir a traer a Gilber Reyes cuando las autoridades de República Dominicana lo entreguen.